Ahora la parte para hacer el frosting, yo le metí las dos claras con las dos cucharadas de azúcar, las dos claras de huevo con dos cucharadas de azúcar y las tengo aquí aparte para ahora derretir los marshmallows con, o los mariscos, con una cucharada de leche como decía, como les comenté al principio en los ingredientes que hice la receta y vamos a hacerlo a fuego lento, fuego muy suave. Al pastel ya solamente le quedan como 10 minutos para estar listo y ya hice el frosting con los mariscos o marshmallows y las claras de huevo batidas. Ahora les voy a mostrar como quedó. Estoy derritiendo los marshmallows con la leche, el mariscos, con una cucharada grande de leche normal o de la misma crema de leche que utilizaron para la torta. Le estoy dando vueltas lentamente para lograr derretir todos esos grumitos que van quedando del malvadisco derretido. Cuando esté derretido, entonces lo vamos a dejar enfriar un poquitito para unirlo con las claras de huevo. Ya quedó totalmente diluido el marshmallows y ahora vamos a unirlo con las claras de huevo. Esta es la consistencia de cómo debe quedar el frosting que hemos preparado con los malvadiscos y las claras de huevo. Dejamos reposar por 10 minutos y cuando la torta esté fría la cubrimos completamente con esta mezcla. Aquí ya la hemos sacado del horno y ahora la vamos a pasar a esta rejilla para enfriar. Bueno, aquí ya la tienen lista enfriando la rejilla y ahora vamos a esperar a que se enfríe para poder ponerle el frosting. Ya tenemos lista nuestra torta de chocolate con malvadiscos o chocolate marshmallows cake. Y espero que ustedes también la puedan hacer, aunque parece complicada, son simplemente tres pasos y luego ya es hornearla y decorarla. Yo la decoré muy sencilla, pero ustedes pueden hacer como unas hojuelitas con el mismo chocolate que, las piezas de chocolate que tienen para la torta, apartan unas cuantas para rallarla y le ponen las hojuelitas ralladas. Yo lo hice con lluvia de chocolate, dejé unos cuantos marshmallows para hacerle como una flor y una cerecita marasquino en el medio. Bueno, espero que les guste y la hagan y la prueben. Yo la voy a acercar para que vean bien como quedó. También voy a cortar después cuando esté ya más asentada el frosting o la cubierta para que vean a cortarla como queda el chocolate por dentro. Bueno, y gracias por estar aquí de nuevo conmigo, a Marinelli Cocina conmigo y los espero para la próxima receta que serán los rosquetes canarios receta de mi madre. Los más ricos para mí.